No quiero a Dios, que todo sea éxito, el modo que emprenda Desde ahora y siempre me acompaña el Dios en todos mis caminos Seguro Raider en mi caminar con Cristo Ven, acompañante, libre, confiado, estaré en la victoria Gracias por ver el video No quiero a Dios, que todo sea éxito, el modo que emprenda Desde ahora y siempre me acompaña el Dios en todos mis caminos Seguro Raider en mi caminar con Cristo Ven, acompañante, libre, confiado, estaré en la victoria Ven, acompañante, libre, confiado, estaré en la victoria Gracias por ver el video Gracias por ver el video